Hola, Toño, ¿cómo estás? Un saludo y un abrazo muy especial para ti y para todos nuestros compatriotas que nos escuchan en mexicanos en España. Digo, aparte, seguramente habrá de otras nacionalidades a las cuales les mandamos un afectuoso y respetuoso saludo. Bueno, pues ya inició el campeonato mundial de clubes allá en Dakar y pues resulta que el equipo de Tigres de México vence al Ulsan de Corea, a los Tigres de Corea, dos goles a uno. Y ahora el equipo mexicano se enfrentará al Palmeiras de Brasil, campeón de la Copa América, en un partido muy, pero muy apretado, seguramente muy difícil. Cuando ustedes estén escuchando este programa, seguramente estará disputando este partido allá en tierras del Medio Oriente, entre los Tigres de México y el Palmeiras de Brasil. El ganador seguramente irá contra el equipo campeón de Europa, el Bayern Múnich. Así que así más o menos se está desarrollando este torneo del Mundial de Clubes 2021 en esas tierras árabes, en esas tierras del Medio Oriente, en donde el año que viene, el 2022, se significará la Copa del Mundo. Esta copa que no va a ser, normalmente las Copas del Mundo son en los meses junio y julio, pero debido a los grandes calores que hacen en esa zona del mundo, este torneo mundial se jugará en los meses de noviembre y diciembre del 2022. Bueno, ya llegará su momento y estaremos comentando entonces. Ahora nuestro comentario gastronómico, pero ahora quisiera platicar con ustedes acerca de las bebidas, de las numerosas bebidas típicas que tenemos aquí en nuestro país. Por ejemplo, en Guadalajara, en Jalisco, tenemos el quejuino, esa bebida que se elabora a base de maíz fermentado. En la parte de Colima, en las costas del occidente del Pacífico, tenemos la tuba, que es una bebida que se elabora del centro de La Palma, es una bebida riquísima también. Y luego, bueno, qué les voy a decir del pulque en el centro del país, en la capital de la República, en Hidalgo, en Morelos, el famosísimo pulque. Los curados de pulque son de diferentes sabores. Y así, en todo el territorio mexicano, tenemos diferentes bebidas típicas. Pero estas tres son muy especiales porque son las más folclóricas, las más reconocidas a nivel internacional. El tejuino, esta bebida que es riquísima, riquísima. Ustedes, los jadicientes que seguramente viven allá y que nos están escuchando allá en la Península Ibérica, recordarán cómo el tejuino se acompaña con nieve de limón y con un limón bien exprimido, que es una delicia. Y luego la tuba, la tuba de Colima, bueno, esta bebida que también es fermentada con el líquido que se emana del centro de Las Palmas. Sí, es más fuerte que el tejuino. Y del pulque, pues qué les quiero decir. Hay tantas historias, historias, películas, series, reportajes documentales que se han hecho de esta bebida que le ha dado a la vuelta al mundo en muchísimas circunstancias. El famosísimo pulque mexicano, que seguramente tú, Toño, ya lo has degustado en muchas ocasiones. Pero bueno, amigos de Mexicanos en España, platicamos un momentito acerca de esto para que recuerden sus orígenes acá en nuestro país. Toño, un abrazo. Y a todos ustedes, otro más, con mucho afecto y cariño del servidor Miguel Valencia Lomeli. ¡Vale!